Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse Hoy os voy a traer una versión de Dear Rune Actualizada con alguna de las cartas nuevas Una poquita, no mucha Por ejemplo, veis Lleva ya su trabazada celestial Lo que antes Era la Liria, que la lleva mucha Esta versión lleva la bruja profetisa Que nos sirve para robar algún hechizo Como por ejemplo el Sol y Luna Que es una carta super buena Porque siempre está en nuestra mano No se agota Y el Mago Zomorfo este Para dar una esencia de tierra Pues esta es la versión Bastante buena, bastante agresiva Que nos lleva las tres hechiceras de la noche Presionamos mucho Los Levi, fundamentales La gran bruja de Oz Buenísima también Y vamos a darle cañita al mazo A ver que tal Bondimensional Vamos a intentar presionarle nosotros más que él Y smart, smart, smart Vale, el caldero de la bruja me gusta Y la hechicera de la noche también Pero... A ver, esto presiona mucho Dos costa tres me parece excesivo Me voy a quedar la hechicera de la noche y el caldero, ¿vale? Vale, perfecto Coste uno, coste dos Más que la jugada de 1, 3, 1, 4, evoluciona Y le mete una leche de seis Calderito aquí, bueno No podemos lidiar con eso A ver si el 2-1 aquí sería perfecto Bueno, jugaremos esto que es mejor que nada, ¿no? Pero no me lo insisto Vale Puede que juegue Carl Sí, voy a tener que jugar Carl Porque... Mirad que salida ha tenido tan explosiva Si yo juego la hechicera esta Él me va a pegar igual a la cabeza y me va a reventar Voy a jugar Carl Porque así podemos jugar el golem Va a salir un trade interesante Controlar algo la mesa, ¿no? Si tuviera Levi quizás iba un poquito más a la cara Pero como no tengo Levi la mano Mi única hechicera es el relámpago ese Que contra bichos pequeños, ¿eh? Hasta malo Si se pone a limpiarme es bueno Incluso Menuda salida esta tiene el tío Esa es la salida buena dimensional Que en turno 4 ya te ha jugado a artefactos Esa es una barbaridad Es una barbaridad Bueno, pues... Vamos a limpiar esto aquí Que pena no puedo jugar a estos Me va a matarle también Es un poco malo Pero es que... Yo creo que me obliga, ¿no? La mesa que me ha puesto Me obliga a hacer esa jugada tan... Subóptima A ver... No Sí, claro No le puedo dar Le da el 3-1 No, le he podido dar el 2-1, ¿eh? Creo La he dado el bueno Para este caso Ah, pues... Como veis Me está controlando la partida Gracias a que Ha robado artefactos Muy, muy pronto Y yo lo voy a pagar con la vida, ¿eh? Vamos a matar eso Va a ser un poco... Codicioso Un poquito Más de facto Madre mía No voy a... No puedo, no puedo, ¿eh? No puedo con él Están ejerciendo una presión Bestia Demasiada presión para mí Mirad como limpia Mirad como llena mesa Shh, que hay una carta En el juego que me salvaría Se llama Levi No la tengo en el mazo Estoy muerto, ¿no? Bueno, jugaremos esto por lo menos Al menos esto me sirve para limpiar Vale, limpiar Al menos le he limpiado Lo bueno es que no tengo en la carta Yo estoy de vida todavía Tampoco es tan mal Está jugando esta mano No te lo evolucionas tampoco ¿Qué es eso? Qué artefactos, ¿eh? Y me cae el 3-1 Hostia, no, tío Ese no Se la ha jugado un huevo, ¿no? Este tío Se la ha jugado También gusto Se la juega de más, ¿eh? Bueno Podemos jugar esto Curan un poquito Pues bueno, voy a ir a la carta tan alta De alguna forma ¿En serio remonto a esta partida? Qué buenos son los ratones, macho No había pensado que fueran tan buenos ¿Hace que no habla tan rápido? Sí Yo pienso que sí Me falta daño, pero bueno Pierdo el hechizo este Limpio, hago daño Vamos a uno Robo una carta Pensé que iba a perder la partida No pensé que a los ratones Les fuera una cara tan antitempo No, todavía no he ganado, ¿eh? ¿Cómo peleas, tío? ¿Cómo peleas? Ah, pues hemos remontado No lo esperaba, ¿eh? No me esperaba esta remontada Bueno, pues mira La buena remontada inesperada Hace más ilusión todavía, ¿no? Pues vamos a echar otra Vale, Runicu contra Runicu Será Mirror Será El mazo de Runicu Será Cancer Rune Uy, he dicho Cancer Ginger, Ginger, perdón, perdón Se me ha pasado Así sin creer, ¿eh? Jugadores de Ginger Rune No os quiero decir que jugáis un Death Camp Oh, qué bueno es esto A ver, luego acá tenemos Curbita Si es el típico de Carga Mágica Como le he pegado mucho daño a la cabeza Es bastante bueno contra él Te mato Bueno, pues vamos a robar dos cartitas Y jugamos esto Super O En principio esto Puede que me entrara lo mejor, ¿eh? En estas dos cartas El zombie lo prefiero Desde luego Yo digo siempre el zombie Pero a veces sale el golem Pero A mí casi siempre me sale el zombie Aquí puede salir un zombie Pero yo no sé este juego Pero no sé Tú haces el zombie Tú haces el zombie Te doy el zombie Bueno, vamos a hacer esta jugada Que es la Esa es la presión Y presión Parece que vamos a hacer esto De carga mágica Pues presión, presión, presión No me planteo otra cosa Y juega el trastrano No lo esperaba No sé por qué Pero me lo esperaba Me esperaba esa jugada Así, mirad Qué mesa Qué presión, ¿eh? A doce ya Ah, pues Me ha gustado un move O más cal Pues también A ver A ver si mata A ver si es Greedy O no es Greedy No Realmente se ha dado el mismo daño No ¿No da la presión que es este mazo? Prácticamente está muerto Ah, tiene que hacerme una jugada muy buena Limpiar toda la mesa Pues está muerto Y creo que no llega el mana para matarme todo No, no llega Bueno, puede que sí, eh Tiene el hechizo este Que destruye y va Y puede llegar a costar cero Y tiene dos Ah, mira, mira Vamos, ganado con Levi Pues ya está Victoria rápida Easy, como se dice, ¿no? Easy Bueno, la verdad es que este emparejamiento si te sale un poquito bien le puede rushear, ¿eh? Porque tú le metes daño a la cabeza y encima va sacando el hechizo a la vez Y eso es demasiado para él Cofre épico Vale Toma un carro todo, no me gusta Me queda Carl Porque me va a curar Mira, el mago de lesionista no está mal Si me lo ignora Puedo sacar un tradeo Favorable La gran bruja no es lo que quiera ahora Pero bueno Al menos La puedo jugar en turno 6 junto a la gran invocación con turno muy potente Por este Si me saca un 2-2, un 2-1 Pues yo juego acá, el tradeo Y ganó la mesa Es muy importante Si no, pues Se le puede pegar la cara, ¿eh? Yo creo que incluso le puede pegar la cara Porque como no puede tratar el mal No puede porque esto sobrevive Ah, estos son dos daños que los puedo sacar gratis ¿Por qué no los voy a sacar? ¿Por qué los voy a matar a... Para traer en la misma mesa? Si pudiese matarme el 2-3 En cambio Si fuese capaz de matarme el 2-3 con su 2-2 Ah, quizás si lo hiciste Una es capaz y él tiene que hacer esa jugada No me es necesario Bueno, ya que él se activa la venganza por sí mismo Pues no me preocupo por la venganza Tampoco os podéis preocupar mucho por venganza, ¿eh? Este mazo tiene un daño muy limitado a la cara Y lo voy a tener que usar ¿Por qué no me va a matar de esta? Si eso lo va a pagar así ¿Por qué no le da la bricha a eso a la gente, eh? Bueno, yo creo que en turno 7 incluso pasa más bruta, ¿eh? La gran bruja Tiros todos los hechizos Está muy bien Cuando vamos a jugar la gran invocación No, vamos a simplemente Y ahora los juego con el sol y luna Y con él Nada más no los puede tratar contra nada Uy, qué bien Con una reventada, ¿eh? Una mierda esa Hay que curarme yo Voy a matarle un 1 a 1 de esta Para que no se te diga eso de nada ¿Sinjits? ¿No te preocupes? ¿No te preocupes? ¿No te preocupes? ¿No te preocupes? ¡Suspen! ¡Oh! She activada mi venganza A ver, me estoy a die, ¿eh? Es importante que no tenga la venganza Le activa Le fastidia mucha jugada Ahora no tengo la hechiza Si me mata primero se es ahí antes que el sol de una Vale Es complicado pero... Mira, no es tan malo esto Podría haber suicidado esto, ¿verdad? Ahora que lo pienso Esto son nueve de daño Y daño a Madana, va a matar el 4-5 Y lo intentamos matar al siguiente turno Más para que sobreviva algo y lo matamos con el golem Por ejemplo 5 más 4 son 9, no me mataría Necesitaría... Tiene dos cartas, ¿vale? Con dos cartas me mata Puede que sea muy fácil que lo tenga No puedo matar el 5-8 Tiene más vida Sigo teniendo el letal Mi letal se ha ido Mi letal Levi 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 me das letal ¿Han? Bueno... ¿Han? 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 Esto es bueno porque el Levi me da a traer daño a la cara. Son 6, yo creo que no puede matarme con nada. ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Bien! Está fuerte el mazo este, ¿no? Está bien el Dirrune. Cofrecito. Ha quedado 70 rupias. Buenísima. Bueno, pues vamos a echar la última. Vale, el Levi me mola. Me lo quedo. Esto me lo quedo. Me lo quedo. Y si el Levi estás loco, un turno 6. ¿Creedme? A menos que sea agro, que entonces no te da tiempo. Tener Levi, pero tú no sabías. Levi, pon, remonto la partida. Muchas veces, ¿eh? Pero que es así, que es muy criminal. Oh, qué bueno el voto, tío. Podría jugar incluso el telescopio. Pero es que están intentados robar dos cartas, ¿verdad? En turno 2 gratis. Ahí, el mago bueno. Si no me lo puedo matar, le voy a pegar el erizo. Si puedo sacar de aquí dos piedras, eso es brutal. Bueno, una piedra. Una piedra es mejor que ninguna, ¿no? Vamos a jugar el mago ilusionista, la bruja, el golem. El golem es muy bueno. El mago ilusionista no voy a jugar después del Levi, porque no quiero... El erizo está gordito, ¿eh? ¡El erizo! ¡Qué fuerte! Está bien fuertecito. Anda bien de comer. Vale, esto es muy bueno. Esto es muy bueno. Bueno, mira. Ahora puedo hacer esto, más esto, más esto. Puedo empezar con Levi en la partida. Evidentemente no es tan bueno. Bueno. Amarillo. Ese bicho hay que matar. Y no puedo. Agarrar. No creo que si se dedica a matarme a este, se queda sin bicho, ¿vale? O sea, me lo va a ignorar. Pero yo creo que... Puede matármelo, ¿vale? Pero se queda sin bicho. O sea, no puedo jugar a Levi, pero prácticamente es lo mismo. Ahí. Y lo demás en la cabeza. Ah, no, mira. Me lo voy a tradear. Ramedia, esto es lo mismo que se hubiese jugado a Levi, ¿eh? Pero eso lo he hecho antes. Bueno. Vamos a jugarme un Levi. Vamos a ir a matar a Levi. Eso es el más lejos del enemigo del enemigo. Lo voy a matar, ¿vale? No lo voy a matar a Levi. Este ya no porque quiero conservarlo. Altura, ¿no? Es eso mismo que me hago. Chicky. Me ha ayudado a matar a Levi. Me ha ayudado a matar a Levi. Un beso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!